Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y en el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, la Unidad Administrativa Especial de Salud entregó un balance de cuántos casos se han presentado en el Departamento de Arauca. También dieron a conocer los cánceres de cuello uterino. En el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dio a conocer los casos que se han presentado en esta región del país. En el Departamento de Arauca, para la semana epidemiológica número 40, que fue la semana inmediatamente anterior, teníamos ya 14 casos reportados y diagnosticados como de cáncer de mama. Cifra muy similar a la del año anterior, que para la misma semana epidemiológica teníamos el mismo número de casos. Con esto podemos analizar que el cáncer de mama, así como el cáncer de cuello uterino, vienen en un aumento y en unas cifras muy similares. O sea, tenemos 15 casos de cáncer de cuello uterino contra 14 de mama. Entonces, las cifras son muy similares. Según la profesional de la Unidad de Salud de Arauca, esta entidad viene realizando campañas de prevención. Desde la Unidad de Salud de Arauca, venimos realizando acciones de prevención en el marco del Convenio Interadministrativo número 03038, en el cual se desarrollan acciones precisamente para la prevención en el marco de la estrategia de estilos de vida saludable. Bien sabemos que científicamente está comprobado que la práctica de estilos de vida saludable, cuando hablamos de ello, hablamos de la práctica de actividad física mínimo 30 minutos al día, el aumento del consumo de frutas y verduras, una alimentación saludable, evitar la exposición al humo de tabaco, control de nuestro peso y controlar el consumo de alcohol. Estas cuatro estrategias son las que se vienen desarrollando en el marco de este convenio y van a apuntar directamente a la prevención del cáncer de mama y otros tipos de cáncer. El Departamento de Arauca solo cuenta con dos hospitales de segundo nivel y el diagnóstico de cáncer de mama se hace en otros centros asistenciales. Diagnosticados, pues sabemos que el Departamento de Arauca tiene solo dos hospitales de segundo nivel, por lo tanto, el mayor número de casos se diagnostica en el municipio de Arauca y en el municipio de Saravena. El Departamento de Arauca no cuenta con centros de atención para el control del cáncer, no tenemos en el Departamento de Arauca, por tanto, la mayoría de estos casos son diagnosticados de otros departamentos, como Departamento de Santander y Norte de Santander, que es donde los usuarios generalmente están recibiendo atención. El lema es la prevención de cáncer de mama, es el estilo de vida saludable, según el Ministerio de Salud. El Departamento de Arauca